¡Suscríbete! 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 ¡Dios, dos, uno! ¡Es bueno que sonrías! Tengo el estilo, mi rap suena real ¡Espunto Europeo! Te mato sangre fría ¡Ruelo en la poronga y Mario grita ¡Mamá mia! ¡Esta es la diferencia! ¡Hijo de puta! Te arruino la competencia Tengo estilo y está muerto El videojuego de El exige Y yo soy del modo de experto Y me arruinaste la carrera Yo hago rap o video, juegos fielas Tengo estilo Mato a Trolla El Cidigero Y la Monarquía Española Y me arruinaste la competencia Tengo un buen rap de arruino la competencia Tengo estilo en juegos del poker Video Juego Pro Evolution Soccer Ya perdiste Ay, más o menos tu nazo es muy triste Tengo estilo Soy el Pampolín El número uno Sí, de perfil Pero soy yo Soy la mía de verdad En mi dos por un yo tengo dos en el tal Tengo el estilo y me lo mismo Hablo del FIFA Pero yo me lo mismo Vamos ahí Yo al 3 2 1 Vale Y Mano arriba Yo Te adictino en el freestyle Vengo con rap Mi estilo aterriza Yo soy J El gordo es un push plan El es jota Pero con su visa ¿Ves? Te consumís Inmigración En mi nación En fin Me quedo sin push Pero tengo calma Tengo flow Y te parto el alma De él Soy el xi Entendés Tengo el ace knix Soy el argentino El inmigrante El gordo con más sentido Como un gigante No Me cobro lo mato Me cago en todo Hasta sus contratos Tengo el estilo y me chupa la pija Soy inmigración Yo hablo con diablo Con la ouija Estoy poseído en sí, en Mauricio, sí, te acordás de mí Tengo el estilo y soy eterno, la inmigración, tengo el poder del infierno ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado! ¡Quieto! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué manita! ¡Vamos, manita arriba! Porque yo sí voy a hablar del tema y hablando del tema te vas a la mierda ¡Vamos, cabrón! Le he comido igual renguido ¡Vamos, vamos! Los están a todo el mundo, tienen algún besito, muy bien, muy bien ¡Es freestyle, señores! ¡Un puñito arriba! ¡Dale! Tengo que hablar de inmigración, ese era el tema, en verdad lo sabe el pro Yo le pego fuerte, y si Donald Trump construye el muro ¡Por fin tienes un sitio donde poder esconderte! Yo me cago en su muerto, hijo de puta, tío, ¿sabes? Estoy al mando Tengo que hacer muchas cosas en el escenario Llamando la atención porque no puedo rapeando Menudo cabrón, no pasa nada tío Sobre el micro cabrón, que hijo de puta tío ¿Sabes? Está claro, te has quedado así por las patichitas Te la regalo Los voy a humillar, te hablo de inmigración Sobre la instrumental, no pasa nada tío Golpeo con la izquierda, no me tiras nada Determen con gritar maricón de mierda Se está muriendo, pillo el micrófono Siempre a fuego en modo esfuerzo Ha tenido un problema en inmigración con su tonelaje Red Bull ha tenido que sacarle dos pasajes Si quieres continúo, me quedan siete segundos Ya lo sabe el tío, sabe que es un puto cabrón Y si no le gritan rimas sobre Sudamétrica Se queda sin gol ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! A ver señores Uno, haz, tres ¡Que viva por la escura! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.